Tinelli, no te dije nada, pero te lo puedo decir. Ahora que viene Coqui, por ahí te canta al oído y... ¿Quién te dice? Te canta al oído. Ahora canta muy bien al oído y dice cosas muy lindas, Coqui. A mí nunca sabíamos qué te dijo. Como por ejemplo... No, es que justamente el secreto es ese también, justamente. Las cosas que dice Coqui al oído que son subidas de tono. Picante, ¿no? Picantona. Muy subidas de tono. Y atrevidas, sí. Muy subidas de tono. Atrevida. A mí me ponían colorado. Para, ¿te sorprendía lo que te decía? Sí. ¿Eran cosas nuevas? Pero era medio guaso o... Y cosas que yo no sabía, digo, ¿de qué me estás hablando? Siempre se aprende. Sí, nunca más. En un momento tenía que decirle, nunca probé eso, Coqui. ¿Qué me decís? Qué locura, Coqui, lo que está diciendo. Qué loco. ¿A Mariana alguna vez, algún entrevistado de la tiroteo? Jamás. ¿Nunca? Mentira, mentira. Les agradezco mucho. Gracias, Andrea. Gracias, Maritza. Tengo una frase de Coqui. Y dice... Doce años esperando un beso. ¡Ah! A siempre. ¿Tenés unos quilombos, te digo? No sé. ¿Estás...